Hola a todos nuestros amigos de Modugal, hoy casi terminando el año estamos en una de las casas de nuestra cliente Karina Castillo, una mujer que nos abrió sus puertas, nos dio su confianza y quiero mostrarle la cocina y el resultado final. Acompáñenos. Bueno, este fue el resultado final de este estupendo espacio, combinamos varios colores, entre ellos uno nuevo que viene siendo como un oro rosa por exigencia de ella, que estaba encantada de este color y pues afortunadamente lo conseguimos combinado con un color bienes en toda la parte interior. Quiero empezar por acá. La nevera, como todos saben, por lo general sobresale del fondo de la cocina. Esto iba a generar aquí un pequeño realce y lo que hicimos precisamente fue hacer un mueble, guardar la misma línea con la nevera y de paso hacer algo decorativo. Entonces mire, para esta época navideña que bonito como se ve este espacio de repisa, de iluminación, luz cálida, arriba de la nevera. También almacenamiento con estos brazos que ustedes ya conocen, estupendos, con cierre lento. Por acá, almacenamiento a gran escala. Toda esta parte la dejamos libre porque estaban los tacos, entonces no queríamos intervenir en ese pedazo, pero en la parte de arriba sí, dos espacios bastante amplios para guardar todos los electrodomésticos y en la parte de abajo, para no tener que agacharse y generar incomodidad, unos rieles ocultos muy bonitos, con cierre lento igualmente. Cerramos, con cierre lento de push open. Esta pared, esto es importante recalcarlo también porque hace parte del diseño y de los detalles que queremos implementar. Para no dejar la pared totalmente blanca, porque se hizo recolocar estas dilataciones y hacer una sola línea con toda la parte de la cocina. Por aquí les quiero enseñar una torre de horno. Dos repitas para tres espacios, igualmente con push. En la parte de abajo empezamos con la gaveta y con estos rieles que ustedes también ya conocen que han gustado demasiado, sobre todo porque, por ejemplo, en una casa como esta, al abrir la gaveta, tiene iluminación y es estupenda. Esta parte, una torre, para toda la parte de licor, afortunadamente Karina ya está estrenando casa totalmente feliz y podemos ver la cocina en su funcionalidad. Entonces ella tiene aquí toda la parte de licores, cristalería. Cerramos la puerta, una puerta con marco en aluminio, pintado en negro electrostático y un vidrio bronce. Entonces, hagamos un énfasis ahora en el mesor. Un mesor, un cuarzo blanco, que lo que hace es que le da más amplitud a la cocina. Lo trabajamos tanto en esta parte como en la parte del salpicadero. Entonces le da esa uniformidad a la cocina, que es lo que permite y la ventaja de tener el salpicadero alto del mismo material del mesor. En la parte de abajo, dos puertas con bastante almacenamiento, bisagras en acero inoxidable, cierre lento. Ya sabemos que ustedes cuando las miren acá, van a ver la uniformidad y la simetría en los cajones. Gavetas bastante amplias. Gavetas, cuatro gavetas acá. Y en esta parte de arriba, el cubiertero, perdón. Dos puertas, empezamos con estas dos puertas otra vez acá. Entonces miren la importancia de cuidar los detalles, tanto acá como acá, que sean del mismo tamaño en lo posible. Guardamos siempre que suceda eso, ¿no? Cantos rígidos en la fachada, debajo de la coseta, por cuestiones de humedad. También hay clientes que están exigiendo este riel debajo de la coseta o de los platos. Doble cubiertero, aquí también para guardar. Condimentero al lado de la estufa, supremamente importante. Más gavetas, una cocina muy amplia, realmente una cocina bastante grande. Bueno, la parte de acá, para compartir, ya vemos que aquí está el comedor, entonces caben aproximadamente tres sillas, para que mientras se está aquí cocinando, una cocina tan amplia, necesita este espacio para compartir. Este detalle también es importante. Esta es la dilatación que se está usando bastante. Entonces para que no se viera tan plana esta parte de atrás, pues lo que hicimos fue guardar como el mismo concepto de la pared que demostré anteriormente. El mesón, desde luego, con patera, por cuestiones de humedad, de elegancia, esta barra de más de 90 centímetros de fondo, los 60 que guarda la estufa, y 30 centímetros de más para poder ver en los pies. También hemos implementado bastante este basurero, aquí cerca de la poceta, es importante, estamos uno funcionando, abre, y es muy fácil acceso. Ahora vamos para la parte de arriba. Como les comentaba, un material alto brillo, oro rosa, es la primera vez que lo trabajamos en las cocinas, y definitivamente nos encantó por el toque sutil y elegante que le da a toda la parte de los gabinetes. Por acá, miren la comodidad de este brazo, graduable, más arriba, graduémoslo más arriba, y al final, cierre lento. Y aquí cerca, el platillero. En la parte de arriba, como esta casa también es bastante alta, entonces, los 90 centímetros de mesón, los 60 de salpicadero, y para no llegar los gabinetes hasta el pecho, volvemos a incluir esta especie de cornisa con iluminación, entonces, hace que el mueble no sea tan alto, reitero, y aparte le da un toque de elegancia. Además, que viene aquí con esta combinación, terminando en este espinero abierto. Bueno, espero que les haya gustado, porque la cliente Karina está muy contenta, está muy feliz, y nosotros, desde luego, por haber, ella ha depositado su confianza, y haber podido retribuir eso, en satisfacción, en alegría, en una cocina amplia, elegante, y muy, muy bonita. Como siempre, estoy al tanto, estamos al tanto de todo nuestro tipo de trabajo, para resolver sus inquietudes y trabajar en sus sueños. Gracias. Gracias. Gracias.